Por su hidalguía no hay nadie quien lo gane Porque defiende con gloria al tricolor Es Colo Colo como el gran araucano Que va a la lucha jamás sin descansar Porque el recuerdo de la mirada en llano Siempre lo guía por la senda triunfar Colo Colo, Colo Colo El equipo que ha sabido ser campeón Revolución de las líneas ¿Qué tal? Muy buenas tardes Bienvenidos todos y todas a la sala de prensa del Estadio Monumental Hoy en la previa a nuestro duelo frente a Deportes Copiapó del fin de semana El entrenador Gustavo Quinteros va a responder las preguntas de los medios de comunicación Iniciamos con Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa Hola Gustavo, ¿cómo está? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno, para iniciar la conversación le quería preguntar por su análisis en la previa a este debut Lo dijo cuando finalizaba el campeonato Que había una exigencia muy grande para la próxima temporada Que las aspiraciones también eran altas Y que había que potenciarse acorde a eso Llegan al debut como lo esperaba Por debajo de lo esperado Quizás pidiendo algo de tiempo para ver la mejor versión ¿Cómo llega Colo Colo a este estreno considerando todas las obligaciones que tenían Y que usted había citado? Bueno, un saludo para todos Bueno, lamentablemente no se pudo mantener por distintas situaciones Se pudo mantener el plantel que habíamos formado el año pasado Por distintas circunstancias, jugadores se fueron Y estamos rearmando Estamos rearmando Yo creo que ese proyecto, ese proceso se terminó siendo campeón Así que se terminó muy bien Hoy estamos rearmando un equipo Donde empezamos la temporada Con jugadores nuevos Con jugadores de uno o dos días de entrenamiento Que bueno, es algo que sucedió, lamentablemente Y que nos va a llevar un tiempo Volver a rearmar y armar ese equipo competitivo que queremos Así que el primer objetivo de esta temporada es Esperar que lleguen todos los refuerzos y Los reemplazos, diríamos, más que refuerzos Que lleguen lo antes posible Y a partir de ahí empezar a trabajar para Rearmar un equipo competitivo que sea capaz de De pelear el campeonato nuevamente De clasificar a Copa Libertadores el año que viene Así que en eso estamos Hola Gustavo, ¿qué tal? Estamos en vivo para Sport Center A propósito de eso, de lo que usted señala ¿Está preocupado? ¿Cuál es la sensación que tiene por esto de los refuerzos? Todavía deberían llegar dos más ¿Y qué información le han entregado por parte de la gerencia técnica Respecto principalmente a lo del 9 y a los nombres que Usted entregó en la carpeta Para que puedan llegar, o sea, en el reemplazante de Juan Martín Lucero? Sí, el reemplazante de Lucero, el reemplazante de Opasso Tenemos que ver ahí, ojalá que se pueda recuperar pronto Emiliano Amor Todavía faltan incorporar jugadores en puestos importantes Así que estamos en ese trabajo Lamentablemente ya comenzó la temporada Y todavía no han llegado Pero me consta que tanto Daniel Morón Como toda la gerencia de Sport Díaz Está haciendo los esfuerzos para poder Incorporar los jugadores lo antes posible Las negociaciones son difíciles No son fáciles Esta es una parte del mercado donde es complicado La mayoría de los jugadores tienen contrato en sus clubes Hay muy pocos jugadores libres Y de los que queremos Por supuesto se están negociando para poder Conseguirlos, ¿no? Que puedan venir y puedan Jugar toda la temporada Así que Hoy estamos en un, como les dije antes En un proceso de rearmado De esperando que lleguen estos últimos jugadores Para completar el plantel Y a partir de ahí Empezar a trabajar con todos de la misma manera Y poder llegar Esperemos Tres semanas, cuatro semanas más A nuestro mejor rendimiento Hola, profe ¿Cómo está? Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Para ustedes, ¿quién está más cerca de Colo-Colo? ¿Darío Lescano o Merentiel? Nosotros Yo como cuerpo técnico Entregué una lista De cinco o seis delanteros Que me consta que han hablado con todos Están negociando también con dos No voy a dar nombres para no Crear ningún inconveniente Dentro de los nombres que he entregado Al comienzo están esos dos Que vos, esos dos jugadores que vos nombrás Habían otros también Que algunos Por una disposición De contrato O un problema contractual No pudieron venir O no se llegó a un acuerdo Y bueno Seguiremos Esperando que estos jugadores Puedan decidirse Que Que podamos tener Ante de la cuarta fecha Las incorporaciones De estos jugadores importantes Que tienen que reemplazar A jugadores que anduvieron muy bien Tanto Lucero como Paso Y poder Darle al equipo Ya ir dándole una Una solidez Y un funcionamiento Que eso Bueno Lleva tiempo ¿No? Tener que Lamentablemente Cambiar tantos jugadores No lo esperábamos Pero bueno Se dio así Y tenemos que Que estar tranquilos Tener paciencia Y poder Empezar a trabajar Lo antes posible Con la mayoría De los jugadores Con todos ¿No? ¿Para cuánto Tiempo de recuperación Tiene Emiliano Amor? Y ese es otro inconveniente Que tenemos Ojalá que se pueda recuperar Lo antes posible Está Consultando distintos médicos Para poder tener La mejor El mejor diagnóstico Y poder Hacer lo que tiene que hacer Para recuperarse Antes En caso de que Llega un tiempo Largo Tendríamos que buscar La opción De reemplazarlo También Entonces bueno Si vos te pones A pensar Si tenemos que reemplazar A Emiliano Amor A Suazo A Costa A Lucero A Opaso A Solari Que se fue Después de la primera Después de la primera Parte Del año anterior Es el 80% 70% Del equipo Que lamentablemente Tenemos que reemplazar Así que bueno Yo creo que ya Con ese equipo Se cumplió Y se terminó Un proceso Un proyecto Muy Que comenzó Allá por el 2020 Que se terminó En el 2022 Con un título Nacional Con una Copa Chile Y una Supercopa Y con un Que yo le doy Más valor que todo Con el mayor título Obtenido Que fue La salvación Del equipo La mantención Del equipo En primera división Así que ese proceso El proyecto Ya terminó Comienza uno nuevo Totalmente nuevo Que tenemos que Rearmar Y bueno Ojalá que Que podamos hacerlo Lo antes posible Ya comenzó la temporada Vamos a ir a jugar El día domingo Con parte De un De un plantel Esperando que Que se complete Y bueno Ojalá que ya Empecemos a jugar bien Y podamos Sacar resultados Porque cuando vos estás Formando Los resultados positivos Ayudan a la confianza De los jugadores Y por supuesto A confiar más En el trabajo Hola Gustavo Buenas tardes Buenas tardes El hincha muchas veces Quiere obviamente ganar Y usted lo ha marcado Varias veces En esta conferencia Diciendo que Comienza un proceso nuevo Y si el hincha Quiere ver el Colo Colo 2022 No lo va a ver Porque se fueron Muchos jugadores ¿Cuán preocupado quedó Después de la Supercopa Y cuánto tiempo Cree que le va a demorar Darle funcionamiento A un nuevo equipo? No, la verdad Que no me dejó Preocupado Porque no fuimos Superados futbolísticamente Perdimos por penales Ante un rival Que viene formado Ya hace mucho tiempo Que juega bien Nosotros Con los jugadores Que tuvimos a disposición Hicimos un buen partido Y creo que Que fue Más favorable A nosotros En situaciones Y demás Que no se pudo Plasmar en el resultado Así que no me dejó Tan preocupado Lo que sí me preocupa A lo mejor es Que va a pasar el tiempo Vamos a empezar A jugar el torneo nacional Donde el objetivo Principal es ese Y todavía Y todavía no No hemos completado El plantel Entonces ahí sí Por siempre es mucho mejor Comenzar A tener A todos los jugadores Desde la pretemporada Nosotros En este caso En este año No va a ser así El año anterior Sí fue así Empezamos El 2021 Rearmando Estuvimos cerca Del campeonato Muy cerca El 2022 Lo terminamos De completar Con la incorporación De Pavés Y de Lucero Y Y terminamos Cumpliendo Con el objetivo Principal Del título Nacional Así que ahora Estamos empezando Una etapa nueva Así que hay que Tener paciencia Hay que trabajar mucho Esperar que lleguen Los jugadores De acuerdo a Característica Que necesitamos Para darle Un funcionamiento Al equipo Parecido Al que teníamos El año anterior Y de esa manera Empezar a conseguir Los objetivos Hoy comienza El torneo Se juegan Dos partidos Y quería preguntarle Porque estamos Haciendo la encuesta A todos los entrenadores ¿Qué equipos Usted ve Con potencial Para este campeonato O qué entrenadores Creen que puede Marcar la diferencia Yo por lo que veo Por las incorporaciones De algunos equipos Van a haber Equipos fuertes Yo creo que va a ser Un torneo Muy competitivo Más competitivo Que el anterior Donde nosotros Pudimos sacar Ventaja Ya En los últimos partidos Sacamos ventaja Y Y bueno Se facilita un poco Pero ahora Va a ser mucho Más competitivo Nosotros Ojalá Empecemos a competir Con todo el plantel A disposición Lo antes posible Porque Se han armado Los equipos grandes Se han armado Muy bien Hay equipos Que vienen jugando bien Que ya tienen La mayoría Del plantel Del año anterior Incluido Marallanes Que es un equipo Que ascendió Y que Que se fortaleció Aún después De ascender Y Y bueno Así que Va a ser mucho Más competitivo Yo creo Mucho más parejo Así que Tenemos que estar Lo antes posible Al 100% Hola Gustavo Para Deportes En Agricultura Preguntarle con respecto Ya metiéndonos En tierra derecha Con lo que va a suceder El fin de semana ¿Qué sabe de Copiapó? Visita en un estadio difícil Un rival que Que el semestre pasado No estaba compitiendo En la misma edición ¿Qué sabe con respecto Al rival? Entendiendo que también Usted está formando El equipo recién Y necesita un poco de tiempo Para engranar Todas las piezas Gracias Y conocemos todos Todo lo que Hemos averiguado Hemos visto Han jugado Partidos amistosos Donde han Alternado jugadores Es un equipo Que se fortaleció bien O sea Le agregó El plantel que tenía Jugadores de experiencia Jugadores que Que han pasado Han jugado En primera edición Así que Va a ser un rival durísimo Encima la cancha Que No estamos acostumbrados A jugar en una cancha así Hoy entrenamos nosotros En cancha sintética Para adaptarnos Un poco Un poco más Mañana vamos a repetir Un poquito también En Tratar de acostumbrarnos A la cancha Y tratar de Hacer todo lo que Hemos entrenado Con los jugadores Que tenemos ahora A disposición Tratar de que Tanto Venegas Como Carlos Palacio Como Fabián Castillo Como Ramiro González Como Wimber Que son Ahora están a disposición Algunos entrenaron Más días que otros Otros entrenaron Muy poco Con el equipo Vayan agarrando Con los entrenamientos Y con los minutos Que les pueda llegar A tocar Vayan agarrando El funcionamiento Que queremos Lo antes posible Porque bueno Esto ya comenzó Y nosotros Estamos en esa etapa De rearmado Así que Igual tengo confianza De que Podemos hacer Un buen partido Y poder sacar Un buen resultado Gustavo ¿Cómo le va? Gusto saludarlo Alejandro de Mega Noticias Un poco Para que la gente Entienda El hincha Que está viendo esto Lo pueda entender ¿Cuánto es lo que se demora Un jugador En cuando llega Un equipo En adaptarse? Sin haber hecho Pretemporada El torneo ya empieza ahora Los jugadores Que supuestamente Van a llegar ¿Cuánto tiempo Le toma Digamos a usted Tenerlos a disposición? Porque no es llegar Y ponerlo De una En el partido La gente tiene que esperar También El hincha exigente Le va a exigir también A Castillo A Venegas ¿Cuánto se demora Aproximadamente Un jugador En tenerlo En óptimas condiciones? Mirá Cuando vos tenés Un plantel completo Y empezás a entrenar Tenés 20 días Un mes Para que todos Los jugadores Sepan exactamente Se conozcan mucho Y sepan exactamente Todos los movimientos Que el equipo En el funcionamiento Tanto ofensivo Los movimientos Adaptarse A los nuevos movimientos A conocer al compañero A tratar de hacer O de constituir Esas famosas asociaciones Que hablaba Una vez Menotti Las pequeñas sociedades En el fútbol Que nosotros Lo habíamos conseguido Muy bien Con Emiliano Amor Con Suazo Con Costa Con Lucero Por el lado izquierdo Con Opaso Y Solari Por el lado derecho Entonces tener que volver A darle Entrenamientos Minutos Confianza Para que el equipo Pueda volver A tener ese funcionamiento Y podamos tener Un equipo competitivo Para volver Para volver a pelear El campeonato Así que yo creo Que en 20 días Teniéndolo a todo En disposición Tres semanas Ya es suficiente A veces Algunos jugadores Se adaptan Mucho más rápido Y otros no Les cuesta más Porque tal vez Hacían una función Totalmente diferente En el equipo Donde estaban O hacían otros movimientos Y tenés que cambiar todo Así que Eso es lo que Ojalá que Nosotros podamos Encontrar ese funcionamiento Lo antes posible Ya a partir del día domingo Jugar mucho mejor Tratar de Sacar un buen resultado Para que la confianza En el trabajo Diario Nos dé Esa tranquilidad De seguir trabajando Y seguir Dándole a los jugadores Esa herramienta Que necesitan Para jugar bien Y hay que tener cuidado Porque nosotros Ante la necesidad Lo pusimos enseguida A Benegas a jugar Y él a lo mejor Venía de estar 5 días Sin entrenar Entonces Y jugó 45 minutos Y la gente Lo va a exigir Pero hay que tener paciencia Yo le pido a los hinchas Mucha paciencia Que apoyen mucho A los jugadores Que tenemos Y que van a llegar Para que podamos Ser otra vez El equipo competitivo Que fuimos el año pasado Buenas tardes Gustavo Buenas tardes Preguntarle por Por el esquema Con la expulsión De Leonardo Gil Se suma La ausencia De Pavés De Vicente Pizarro En un sector De la cancha Que es muy importante Para el funcionamiento Del equipo ¿Qué piensa Y cómo Cómo planificó Los entrenamientos De cara al debut Ante Copiapó En este sector De la cancha Que es tan importante Sí Hemos probado Ahí con Con distintos jugadores Hemos dado La posibilidad De mirar Hemos hecho Los partidos Amistosos Y hemos tenido En cuenta Por supuesto Que está César Fuentes Todavía Todavía El bicho No está Recuperado Pavés Sigil Están Suspendidos Entonces Seguramente Fuentes Va a ser Acompañado Por algún Jugador Que Que nos De Alguna Característica Importante Para Para el Funcionamiento Que queremos Hemos Entrenado Los entrenamientos Salieron bien Así que Esperemos Poder plasmar En el campo Lo que se ha Entrenado Y hacerlo bien Ya para El día domingo Y bueno Tratar de Ver si Podemos Jugar Mejor Que el Rival Y poder Superarlo Futurísticamente Para Para También Que se Pueda Dar En el Resultado Hola Gustavo ¿Qué tal? Buenas tardes Gustavo Me gustaría Preguntarle Por Jordi Thompson Me gustaría Saber Cómo Lo vio En la Pretemporada Y Por qué Se ha Ganado Un espacio Dentro De Sus Oncenas Titulares Gracias Jordi Es Un Chico Que Tiene Futuro Enorme Él Trabaja Muy Bien Trabaja Muy Bien Todos Los Aspectos De Un Jugador De Fútbol Que Quiere Triunfar En Primera División Después Por supuesto Va a Estar En Él En Su Capacidad De Resolver En Los Partidos Que Le Toque Jugar O Los Minutos Que Le Toque Jugar Es Un Chico Que Entrena Muy Bien Que Tiene Muchas Condiciones Ojalá Que Si le Toca Jugar Que Tiene Y Pueda Sentirse Con Esa Confianza De Aportar Lo Que Tiene Que Aportar Para El Equipo Juega En Una Posición Donde Es Muy Importante Tanto De Media Punta O De Extremo Entonces Es Una Posición Donde Tiene Que Aportar Muchas Cosas En La Fase Ofensiva Del Equipo Vamos Con La Última Pregunta De La Conferencia Gustavo Habla Al Internacional Campeonar Alcanzar Una Clasificación Nuevamente A Torneo Internacional Pero En Esa Arista Que También Va A Ser Un Objetivo De Esta Temporada En Este Inicio Cómo Está El Equipo Para Enfrentar La Copa Libertadores Siente Que Está Para Responder A Una Exigencia Mayor Que En Este Caso Es Acceder Al Menos A Octavos De Final Que Era Lo Que Venían Buscando Cómo Está Ese Escenario Y Cómo Ve Usted La Realidad Concreta De Colo Colo Para Competir En Copa Libertadores Va A Depender Mucho De Cómo Iniciemos Cuando Tengamos Todo El Plantel Completo De Cómo Iniciemos Y Cómo Lleguemos A Abril Que Es Donde Empieza Es Importante Torneo Pero Siempre Bueno Para Formar Un Equipo Que Sea Muy Competitivo En Copa Libertadores Hay Que Trabajar Mucho Y Tener Un Equipo Ya Constituido De Mucho Tiempo De Una Temporada Y Ir Reforzando Situaciones Hoy Lamentablemente Nosotros Hemos Perdido Muchos Jugadores Estamos Todavía Pensando En Reemplazarlo De Pero No Nos Tenemos Que Poner Los Pies Sobre La Tierra O Mantenerlos Y Primero Hay Que Formar Un Equipo Que Sea Competitivo Para Pelear El Torneo Local Y Volver A Tener La Opción De Clasificar A Copa Libertadores El Año Siguiente Muchas Gracias Gustavo Por Su Tiempo Muchas Gracias A todos Los Colegas Que Asistieron A Esta Conferencia Y Obviamente Dejamos A todos Los Hinchas Invitados A Acompañarnos En Este Nuevo Camino Hacia Un Gran Objetivo Del Año 2023 Muchas Gracias Muchas Gracias Hasta siempre Como El Gran Araucano Que Va A La Lucha Jamás Sin Descansar Porque El Recuerdo De Caminar El Llano Siempre Lo Guía Por La Senda Triunfar Colo 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 El Equipo Que Ha Sabido Ser Campeón De Las Lidias Deportivas Corre Siempre Es un Chinero Corazón Colo 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 Representa Nuestra Raza Sin Igual Por Su Empuje Y Coraje En Las Canchas Como El Colo Colo